¡Tis! A ver, soplale a tu velita. Ah, sí, sí, es de las que no se apagan. Muy emocionada de recibir esta cajita en donde Google me manda unos regalitos de emprendedores locales, pero además donde las queremos invitar a formar parte de las charlas en línea de Crece con Google para Mujeres, que ya van a ser del 1 al 5 de marzo. Es una semana de capacitaciones. Todo es gratuito, entonces les voy a dejar aquí el link para que se inscriban. Y pues la verdad es que esto va a estar muy bueno, así que no pierdan la oportunidad. No les podemos decir qué es Cotillo, pero les tenemos una sorpresa. Muy pronto. Y estoy esperando a que llegue Sam, taca taca, porque vamos a comer pizza de cancino, pero no llega. Estoy aquí con mi paquete esperando y no llega. Estamos listos para comer. Sam viene y nos va a enseñar las fotos que hicimos el otro día. Y cancino. Esto sí no me lo esperaba, la verdad es que no me lo esperaba. Vean qué delicia y esto es lo más hermoso de todo. Vean esta pizza de corazones. ¡Ah! ¡Suscríbete! Curvilínea y elocuente Magníficamente colosal Extravagante y animal Extravagante y animal